Esto es, esto es, Viajando por el Fútbol con la conducción de Cebo Ceballos Bienvenidos a un nuevo programa de Viajando por el Fútbol Tenemos a los dos finalistas de la Eurocopa Después del largo recorrido, ya se terminaron las series variadas Los dos partidos se jugaron en Wembley, la final se va a jugar en Wembley En este video te vas a enterar Quien ganó de Inglaterra a Dinamarca y quien ganó del Clásico De Italia frente a España Recordá que por una cuestión de derechos no lo podemos tener acá en nuestro canal Así que tenés que hacer clic en el link que te dejo en la descripción Vas, ves los goles con todas las estadísticas en la mejor calidad Como lo vinimos a decirlo hasta ahora Y después ahí te dejo el link de regreso para que vuelvas a YouTube Te suscribís, activás la campanita, te das like Pero además quiero que me dejes en los comentarios ¿Cuál va a ser el resultado para vos de la final? ¿Quién va a ser el campeón y cuál va a ser el resultado de la final? Y en el último video donde subamos los goles de la final y del tercer puesto En ese si adivinás, te mencionamos, decimos tu nombre Que adivinaste y que acertaste nuestra consigna Así que dale, anda, ve los goles Después volvés y me dejás en los comentarios Y más que nunca entonces, seguí prendido ¿A qué? A esto A Viajando por el Fútbol Esto es Esto es Viajando por el Fútbol Con la conducción de Cibos y Bayos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!